Música Es como piensa la gente, a veces la diferencia, es tan grande que parecen, seres de monarca tierra Música ¿Qué piensas en esa casa son, que se ven desde un avión, pisando a soledad, no hay a dolor de pensar? El dolor de pensar, de pensar Por nada, por nada, por nada, por nada Música La oficina del trabajo, llegando el año, todo se pelea por ese maldito ascenso Música ¿Qué piensas en esa casa son, que se ven desde un avión, pisando a soledad, no hay a dolor de pensar? Música ¿Qué piensas en esa casa son, que se ven desde un avión, pisando a soledad, no hay a dolor de pensar? Música ¿Qué piensas en esa casa son, que se ven desde un avión, pisando a soledad, no hay a dolor de pensar? Música ¿Qué piensas en esa casa son, que se ven desde un avión, pisando a soledad, no hay a dolor de pensar? No hay nada, no hay nada, no hay nada Música 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 Música